¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, ¿no saben? Me asoqué una duda ¿Qué cosa? Escucha, escucha, escucha Si llegamos a ganar Si llegamos a ganar Si llegamos Hipotéticamente Escucha, escucha, ¿qué vamos a decir? O sea, tenemos que prever ¿Cómo será el momento? ¿Entiendes? Ay no, yo no sé, me imagino ese día Sería una locura, se imaginan tanta gente mirándonos ¿Cómo te lo imaginas vos? Pero para, porque no es tanto por ahí uno lo que dice Sino cómo va vestido y esas cosas Claro, claro, yo no iría a ver Bueno, yo por ejemplo me imagino llegando Corriendo entre la gente y... Descalzo No, 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 descalzo no Che, para, yo tengo una pregunta, Leandro ¿Qué pasa? ¿Vos irías con esa cara? Y sí, ¿qué quiere que vaya con la cara de Michael Jackson? No, no, pero por ahí capaz que te podrías hacer No sé, sacarte esa narizota, ponerte una nariz más linda ¡Ah sí! ¿Por qué no te desinflen los cachetes vos? No pelé, no pelé, no pelé, no pelé Bueno, a ver, ¿y vos cómo te imaginas? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué me imagino? Sí Yo me imagino parado Sí ¿Así? En el centro y decir Gracias Gracias Muchas gracias Y me bajo Pero no, Salame, vos tienes que pararte de decir Bueno, gracias, este premio, se lo dedico a mi mamá Que está ahí en casa Cosas así Bueno, yo diría así Le agradezco este premio A mi tía, a mi tío A mi gatito A mi perrito A mi gatita A todos los animalitos lindos del mundo Y después se lo dedico también al cielo Yo, yo, yo Se lo dedico a mi mami A mi papi ¿Cómo era? A ver, correte, correte Ay, Dios mío Bueno, gracias, gracias A toda la gente que ha votado Para que te interese Que quiera premar Oscar, ¿era el Oscar? No, no, no No, el Oscar no era Ah, el Martín Fierro Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Espera, espera Me toca, me toca Buenas noches a todos Y gracias Ah, ya me he acordado Era así Buenas noches a todos Gracias por votar No sé, para que nosotros estemos aquí No, 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 sí, sí Pero para No he tenido No, no, no Está nervioso Porque me gusta mucho Todo lo que hay No, no, pero para Yo también No, para yo Ya, ya, ya Vamos a romper el premio Ay, para Perdón, disculpe Te veo en la próxima Y te acompaño ¿Cómo estás, amigos, muchachos? Este es el show de las cucarachas Sí, de tufo Y... Pestoso Sí Qué apestoso que estás Sí, vos también Estás muy tufoso, ¿eh? Ay, qué rico Que estaba la grasita de la cocina Sí Encima, ¿sabes qué? Estaba riquísimo La grasa que colgaba Ahí en la parte de la parrilla Eso, qué rico Y me encanta a mí Cuando se arma el zumito verde En la cocina Así Delicioso, delicioso Sentí, sentí Qué hermoso olor a podrido Ay, me encanta Escuchá ¿Hay alguna adivinanza hoy? Sí Hoy tenemos una adivinanza Para que los chicos Participen de allá, ¿eh? Todos los mosquitos Los grillos Todos ellos van a participar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por una medialuna podrida Bueno, aquí va la primera adivinanza Redondo, redondo Barril sin fondo ¿Qué es? Eh, ñoño No, ¿te rindas? No, una piñata No, ¿te rindas? Eh, una garrapata No, ¿te rindas? Eh, un bizcocho No Un pan grande No Una... Un pez globo No Eh... Eh... ¡El anillo! ¡Ah! ¡El anillo! ¡Uy, ahí viene, ahí viene! Hola, sí Probando ¿Cómo estás, Roberto? Hola, 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 hola Buenas tardes A todos los queridos oyentes Estamos acá en Radio Tóxica Sí Para todos los que sufren de alergia Y por supuesto también Si tenés alguna pareja tóxica Podés contarnos Qué tan tóxica es tu relación Ahí tenemos a la primera tóxica Arrancamos con los llamados De temprano, Griselda A ver, hola ¡Hola! ¿Cómo te llamás? Ay, que vos tan rara, ¿no? Yo me llamo Eucracia ¿Cómo? Eucracia 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 Y quiero quejarme de mi vecina tóxica A ver, contanos un poco acerca de tu vecina tóxica Sí, mi vecina Sí, decime Sí Por eso, contanos un poco acerca de tu vecina tóxica Ah, sí, mi vecina tóxica es muy tóxica Porque pasa tosiendo Esta meta Tox, 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 tox Todo el día Muy bien Ah, mira Bueno Es una relación rara de vecinos Sí, relaciones tóxicas Bueno, pero también estamos en el mes de... Bueno, pero pará Ya te vamos a dedicar el tema de tóxica en un rato, ¿eh? Bueno Te vamos a cortar, ¿eh? Ay, se cortó Se cortó Ay, problemas en la línea, ¿eh? Bueno, Griselda ¿Cuáles son los pronósticos del clima en este momento? Bueno, para este sábado tenemos algo de lluvias Este, con probabilidades de lluvias y chaparrones Del sector sur de la provincia Y también Vamos a tener un poco de lluvias Y eso Sí Listo Muy bien Ah, qué lindo Ese es el pronóstico para esta semana Bueno, Griselda Terminó agosto Y bueno Y siguió septiembre, ¿eh? Ay, siguió septiembre ¿Qué teléfono? El teléfono otra vez Más amados Acá en Radio Tóxica Hola, me llamo Joaquín Hola, Joaquín ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo vamos con las alergias? Eh, mal, chaco Es mal, mal, mal Muy mal Tengo... Bueno, vos sabes, yo soy muy chico Sí, sí, te escucho, te escucho Mientras yo estoy aquí, sí Siete años tengo Siete años Siete años Siete años Tengo tomada la garganta Me voy a acomodar, te joder, por eso Me voy a acomodar, si querés, pero... No, 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 no No, no, para vos no es, este... Bueno, vosotros no... Eh, Joaquín Para vos no, juez, aquí hay problemas en la... Perdón, perdón Lo que pasa es que, bueno, como te decía Estoy resfriado Tengo un poco de tomada que ya ¿Verdad? Sí Sí, contanos ¿Qué problema tenés con la tóxica? No, no, no Son problemas solamente de... De toxicidad, de alergias y demás Ah, perdón Pensaba que tu pareja tenías problemas No, no tengo pareja Bueno, yo te voy a recomendar un tecito, eh Que se va a decir mi abuela Agafás clavos, eh ¿Ah? Clavos y te preparás un tecito De clavo de olor Espera, espera, espera Que ahí pongo los clavitos Clavo de olor, eh Clavo de olor, eh Dos, tres ¿Y me los tengo que tomar? No, espera Y ponete una cucharada de... De aceite Mucho aceite Ah, aceite, aceite Ahí está Ahí te lo mandas, eh A ver Está bien, eh, Joaquín Bueno, se cortó la... Se cortó la comunicación Se cortó la comunicación O se cortó, Joaquín Bueno, no importa Vamos a ver Bueno, te comento algo Que mucha gente ha estado llamando Al estudio esta mañana Sí Contándome sus... Sus toxicidades Sus toxicidades Sí, hay un muchachito crepo ¡Epa! Que vive en el barrio Para que yo lo haya notado Los crepos pisan fuerte, eh Los crepos Sí, sí, sí A ver, dejame ver el barrio Campo Contrera ¡Ay! Campo Contrera Campo Contrera Hace poco contrajo matrimonio Y bueno, se transformó Una relación muy tóxica De ese muchacho Una relación muy, muy contrera, ¿no? Sí, todos los brazos Se hacen la contra Uno con otro Pero bueno Sí, sí Bueno, hay que remar A veces conviendo en contra, ¿no? Bueno, vamos a ir escuchando Vamos a... Creo que hay otro... A ver, ¿hay otro llamado? Déjame ver A ver, déjame ver Hola, hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí Radio Tóxica Hola, ¿cómo están? A ver, espera, espera, espera Escuchéme Tú me pareces familiar Sí, ¿por qué? ¿Vos, por si acaso Tenés orejas grandes? Sí ¿Y sos de color blanco? Sí ¿Vos sos la rata de Tícter? Sí Hola Qué lindo tener una figura Tan famosa como usted Gracias, gracias Bueno, escuchame Bueno Rata... ¿Cómo te llamás vos? Rata 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 Bien ¿Y tu hermana cómo se llama? Rata Ah, las dos se llaman rata Bueno ¿Y qué haces ahí? ¿Estás esperando a alguien? No, estoy escapando Porque me están echando veneno No ¿Qué? Bueno, escuchá Tratá de no comer cominas tan tóxicas Ay, rata ¡Rata! Qué lindo, qué lindo Bueno Un programa con una agenda tremenda En septiembre El amor La primavera Muchos enamorados Y muchos tóxicos Sí Y por eso le queríamos dedicar Esta canción que se llama En septiembre Porque le escribió un muchacho tóxico Que no la puede olvidar A la tóxica Bueno Entonces de acá Desde Radio Tóxica Les mandamos un saludo Para todos los oyentes Y nos vemos en el próximo programa Griselda Así es Nos vamos bailando En septiembre Ay, qué radio tóxica que es esta Por Dios Ay, Dios mío Esto de las alergias Me está matando No sé que yo no me banco El polen de las plantas Ay, por Dios Me recaló frío La nostalgia Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío